Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mundus Nox. El día de hoy seguiremos con nuestra serie de mitos y leyendas del mundo. En esta ocasión nos sumergiremos en la mitología griega y hablaremos de Agamemnon y una historia titulada Aconcio y Siripe. Quédense y disfruten del video. Agamemnon era hijo de Atreo, rey micénico, y de su esposa Anaxibia. Después del asesinato de Atreo, Agamemnon y su hermano Menelao, con la ayudia de Tindireo, rey de Esparta, se hicieron con el trono de Nicenas, convirtiéndose, tiempo más tarde, en el sucesor del rey Tindareo. Cada hermano se casó con una de las hijas del rey, Agamemnon, con Climenestra, y Menécleo, con la espectacular Elena. Los primeros tuvieron tres hijas, Ifgenia, Electra y Cristonis, y su hijo, Erestes. Cuando Elena fue raptada por el príncipe troyano París, provocó que los griegos le declarasen la guerra a Troya. Agamemnon se convirtió en el comandante en jefe del ejército griego, cual estaban representados diversos reinos. En su determinación de la defensa del honor de Menelao, Agamemnon llegó a extremos insospechados. Cuando la flota griega se vio incapacitada para partir desde Aúlis hasta Troya, porque Artemisa, a la que en ciertas ocasiones Agamemnon había insultado, se negó a darles el viento favorable. El comandante estaba incluso dispuesto a ofrecer a su hija Ifgenia en sacrificio a la diosa. No todas las fuentes coinciden en la veracidad de este ofrecimiento, ya que, de acuerdo con algunos textos, Ifgenia pasó a ser una de las sacerdoticias de Artemisa en Tauris. Cualquiera que sea la historia que aceptemos, el episodio muestra el carácter sin escrúpulos de Agamemnon. En la Iliada de Homero, Agamemnon aparece como un líder valiente, pero a la vez frío, arrogante y testarudo, que a menudo se deja guiar por sus propios caprichos y deseos, sin estar nunca preparado para tener en cuenta a los demás, tratando a sus iguales como vasallos. Homero menciona que Agamemnon salió en Varga hacia Troya con 100 embarcaciones y que poseía un centro de marfil hecho por Hefesto. Agamemnon realiza un movimiento peligroso cuando reclamó por Sparací al amante de Aquiles, Briseis, después de haber tenido que entregar a su esclava Criseis, a la que había capturado en la batalla, a su padre Crises, uno de los sacerdotes de Apolo. Aquiles, a quien no le gustaba demasiado, su comandante en jefe, cultivó un profundo resentimiento por este hecho y rechazó volver al campo de batalla. Los griegos, que hasta entonces habían dominado la contienda ante los troyanos, se encontraron en una situación muy difícil. En un ataque, las tropas enemigas avanzaron enormemente y amenazaron con prender fuego a los barcos griegos. Patroclo, amigo íntimo de Aquiles, que llevaba su armadura, no pudo evitar el desastre. Agamemnon había hecho muy pocos amigos, incluso en casa, lo cual quedó claro tras el regreso de Troya. Su esposa, Climestra, no había sido capaz de perdonarle por el ofrecimiento de su hija en sacrificio y se había convertido en la amante de Egisto, uno de los asesinos del padre de Agamemnon. De acuerdo con la narración de Homero, que describió cómo Odisea se encontraba con el fantasma de Agamemnon en el mundo de los muertos, Egisto invitó a Agamemnon a un banquete en el que fue traicionado y asesinado por su propia mujer y su amante, ayudados por un gran número de soldados a sus órdenes y la princesa troyana Cassandra, a la que había tomado como rehén como parte de Botín de Guerra. De acuerdo con el dramaturgo Equilo, Climestra y Egistro se balancearon sobre Agamemnon mientras se bañaba en su propio palacio y le asesinaron con un hacha. Aconcio y Siripe Aconcio era un joven muy bello, pero sobre todo muy astuto, que se quedó totalmente enamorado de una muchacha llamada Siripe, que, sin embargo, por pertenecer a una clase social muy superior a la suya, no podía ni siquiera acercársele. Un día, que Siripe estaba en el templo de Artemisa con su nodriza, Aconcio le lanzó una manzana con una inscripción, típico regalo de amor, que vino a definir el destino de Siripe, cuando ésta la leyó en voz alta. El texto decía, Juro por Artemisa que no me casaré con nadie más que con Aconcio. Al pronunciar tales palabras en un lugar tan sagrado, indefectiblemente tenía que cumplirse, A pesar que Siripe lanzó el fruto un tanto desinteresada, unas semanas más tarde, el padre de Siripe inició los preparativos de la boda de su hija, que había sido concertada en su niñez. Sin embargo, tuvo que ser interrumpida hasta tres veces, porque cuando se acercaba el momento de la ceremonia, Siripe contraía una gran enfermedad, que no se curaba hasta que la boda era cancelada. Alterada la familia de la joven, ante tales hechos, consultaron al oráculo de Delfos, en donde les fue revelado la causa de la enfermedad de la joven. Mientras tanto, Aconcio había acudido a Atenas, donde residía esta familia. Enterado de tales sucesos que había adquirido una gran trascendencia, finalmente, el padre de Siripe decidió que aunque la familia de Aconcio no era de su clase social, ni tenía bienes, era digna y que por lo tanto la boda podía celebrarse desarrollándose un feliz matrimonio. Y bueno, estas son las dos historias, bueno, una de más o menos como la vida de Agamenón y la otra una historia griega de amor, se podría decir así, amor un poco turbio, ¿no? Este tipo de engaños, muy interesante. Aún así, estas historias seguiremos con esta serie, que a mí tanto me gusta hacer, también las demás, digo, como siempre. Espero que les haya gustado. Por favor, les recuerdo que también, abajo en la descripción del video, les dejo mis redes sociales, mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, también que está el perfil de Facebook en el cual me pueden agregar y también está mi página de Facebook en la cual hacemos directo prácticamente todos los días. Tenemos el jueves Vintage, que jugamos videojuegos de... De antes, Nintendo 64 y ahí estamos metiendo algunos títulos. Viernes de terror, que no todos los viernes se puede hacer esto, porque lo hago con mi hermana, pero usualmente casi siempre se puede. Y los demás días, estamos en la noche jugando Overwatch con los amigos, entonces, bueno, también estamos en alguna campaña, Dante's Inferno, por tal, este, demás. Por favor, pásense, estaría muy chido. Y bueno, aquí en YouTube seguirán estando estas series que tanto les gustan y muchas gracias, les mando un gran saludo, un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!